Música Esta vez nos encontramos en Trópico de Cochabamba, en el departamento de Cochabamba, en municipio de Sinaota, donde se va a realizar el 40 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Música Sé que muchos dirigentes han construido esta institución durante 40 años. Posiblemente algunos de nuestros compañeros ya no están con nosotros, pero sí nosotros recordamos a esos valerosos dirigentes que han dado la vida por esta organización. Hoy quizás la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia es un pie muy importante para el país. Porque la Confederación ha construido este proyecto político, el instrumento político, y hoy somos presidentes, con el hermano presidente Evo Morales Ayla. En este momento me siento muy orgulloso y muy alegre. Veo acá, hermanos, la lucha que habíamos comprendido, creo que está realizándose. Antes nosotros, en las reuniones que teníamos, no teníamos ninguna autoridad propia indígena original de nosotros. Ahora lo vemos junto con nosotros. Es un avance. Antes había pocas hermanas que participaban en las organizaciones. Ahora veo muchas hermanas. Es una alegría para nosotros. Es una alegría para nosotros. Larga vida para el destino de nuestra patria. Larga vida para garantizar la alegría, el bienestar de la nueva juventud. Larga vida para seguir engrandeciendo la patria. Larga vida para que el pueblo se mantenga en poder. ¡Felicidades, CESU-CV! ¡Y AYLAI, CESU-CV! ¡Felicidades, compañeros! ¡Felicidades, Ejecutivos! ¡Y dos mil años por delante! Un año tan importante, 40 años de aniversario de nuestra gloriosa CESU-CV. Nos tocó festejar aquí, en la Ocaeña, el trópico de Cochabamba. Y agradecido por la presencia de todos los compañeros. Y también agradecido por la presencia del hermano vicepresidente. Bueno, un año más. Son 40 años de lucha y resistencia. Y hay que seguir trabajando. ¡Que viva 40 y el 6 de la Comunidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de Bolivia!